Número dos, ahora nos corresponde el sector centro. Aldea Zabalpó, el señor Guillermo Escalón Vaz. Ahora es el turno de Cacerío Camanchicamán, el señor Claro Tiney Azif. Cacerío Eliano, el señor Agustín Hichén Chinico. Cacerío Eliano, el señor Agustín Hichén Chinico. El señor, a él le corresponde a Cacerío Mogolichot Alto, el señor Mario Maxur Hernández. Queremos suplicarles, por favor, honorablemente, todas las familias que vienen acompañando a los diferentes alcaldes auxiliares, darnos el espacio acá enfrente, ya que algunos están por este sector. Posteriormente será la juramentación, así que vamos a suplicar, por favor, a las autoridades que están en este sector, ubicarse acá enfrente del señor alcalde, porque ya próximamente tendremos la juramentación de cada uno de ustedes. Cacerío Mogolichot Alto, Don Juan Gujún Barán.